Nos encontramos con Pablo López Olmo, coordinador de la escuelita de fútbol. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Feliz de estar acá con vos. Queríamos preguntarte en primer lugar, ¿hace cuánto tiempo que sos coordinador de la escuelita de fútbol? Bien, mirá, yo comencé, este es el segundo año ya que estoy como coordinador. Comencé igual que todos los profes, siendo entrenador de dos categorías. Y después de un tiempo, bueno, se me dio la tarea de poder estar al frente del grupo y poder coordinar la escuela. ¿Cuál es tu trabajo como coordinador? ¿Qué es lo que hace el coordinador en la escuelita de fútbol? La tarea del coordinador es hacer la planificación anual de los entrenamientos. Cuáles son las metodologías de trabajo que vamos a utilizar, los contenidos que vamos a tratar durante el año. A su vez también me encargo de capacitar un poco al grupo. Bueno, constantemente nos estamos reuniendo con los profes para, entre nosotros, hacer una evaluación de los chicos y del trabajo nuestro. ¿Con cuántos profesores cuenta hoy la escuelita de fútbol? Contamos con ocho profesores. Ocho profesores. Más o menos, ¿cuántos chicos maneja cada uno de los profes? Aproximadamente por categoría, cada profe tiene un número de 25 jugadores por categoría. Hay categorías que son mucho más numerosas y que llegan hasta 33 jugadores. Y hablando un poquitito de los instrumentos para entrenar, ¿hoy la escuelita cuenta con la cantidad de instrumentos necesarios para que los chicos puedan entrenar de forma correcta? Mirá, el año pasado comenzamos con el proyecto nuestro de escuela y año a año, día a día vamos tratando de mejorar en cuanto a material. Hoy en día estamos muchísimo mejor que el año pasado en cuanto a infraestructura y a material. Yo creo que hoy podemos realizar toda la metodología y desarrollar los contenidos porque tenemos los materiales para poder hacerlo. ¿Y cómo se obtuvieron esos materiales? ¿Fue trabajo exclusivamente del coordinador junto con los profes o también un poco acompañado por la dirigencia? ¿O también fue solo parte de los padres? No, no. Fue un trabajo de coordinación junto con los profes. Creo que es un trabajo de conjunto. Tratamos de conformar un grupo de trabajo y, bueno, en base a eso los materiales que necesitamos para poder desarrollar el proyecto nuestro se los presentamos a Claudia Ayala, que es el presidente de Aproxim y es él quien nos consigue los materiales para trabajar. Perfecto. Pablo, ahora hablando un poquitito del campeonato, sabemos que hace una semana se jugó el torneo Los Santitos. Quiero saber cómo les fue, cuáles fueron las expectativas y si se lograron o no. Bien. Sí, la verdad que un campeonato muy lindo, muy bien organizado por los colegas de Juventud Antoniana, muy bien. Más que nada una linda experiencia para los chicos. Pudieron medirse a parte de los equipos del torneo liguista con el que estamos acostumbrados a jugar. Se midieron con otro equipo de otras provincias que también es una experiencia muy linda para ellos. Perfecto. Y hablando también un poquito de torneos, hablemos del campeonato de la liga que se está jugando ahora el torneo de apertura. ¿Qué es lo que se espera de los chicos en este nuevo ciclo, no? 2017. Bien, como objetivo para este nuevo ciclo tenemos que seguir nutriendo cada una de las categorías, desde la más chiquitita hasta la más grande. Y después los objetivos se van dividiendo por categorías, ¿no? Todas las categorías tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, el objetivo de la categoría más grande es llegar de la mejor manera a fin de año para que los chicos puedan pasar íntegro a ser la novena división, que sería la más chica inferior. Perfecto, Pablo. Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la incorporación de los chicos a la escuelita. ¿Los chicos se pueden incorporar en cualquier época del año a la escuela de fútbol? Sí, mirá, la filosofía nuestra de la escuela es ser totalmente inclusivos. Los chicos durante todo el periodo 2017 van a poder incluirse. Lo que sí estamos tratando de sumar también más profesores por la categoría que te contaba, que tienen muchos chicos. Así que en ese caso, sí, le decimos a los chicos que esperen un poquito hasta que consigamos el profe nuevo. Pero en el resto de la categoría no hay problema, pueden incorporarse en cualquier parte del año. Perfecto. ¿Y los horarios de entrenamiento? Los horarios de entrenamiento son acá en la sede de Calle Entre Ríos, lunes, miércoles y viernes, por la mañana de 9 y media a 11 y por la tarde de 5 a 8 a la noche. Perfecto. Y Pablo, algo muy solicitado por toda la gente que nos sigue en la voz del cuervo. Vamos a ver el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo se pueden hacer para tener más información sobre cómo los chicos pueden ingresar a la escuelita de fútbol? El precio de la inscripción es de 300 pesos, que es necesaria para el seguro del jugador. En el seguro del jugador lo cubre durante todo el año y en caso que el jugador se lesione o le pase algo, viene el servicio médico, le dé el tratamiento que sea necesario. Y si necesita rehabilitación, también tiene servicio de kinesiología o fisioterapia. Y la cuota mensual cuesta también 300 pesos y para los jugadores o padres que son socios cuesta 260. Perfecto, Pablo. Y para ir terminando, dejo en tu boca la invitación a todos los chicos que quieran sumarse a la escuela y también si tienen redes sociales a dónde los pueden seguir. Bien. Bueno, más que nada invitar a la familia de Central Norte y a la familia del fútbol salteño en general que vengan a conocer un poco cómo trabajamos acá en Central Norte, que vengan a conocer nuestro proyecto. Invitarlos a cualquiera de las sedes que tenemos, sede de calle Entre Ríos, sede de zona sur, que es en el complejo Nicolás Vitale. Gracias. Gracias.